Alar la marcha del teológico al ingeniero técnico de la institución. Con la presencia del alcalde Francisco Mendoza de Sousa y otras autoridades de la ciudad, se aperturó las labores académicas en el Instituto Superior Tecnológico Público de Atalaya. Su director resaltó la predisposición del burgo maestre y el honorable consejo de regidores en aprobar el convenio, con el cual la municipalidad cubrirá los gastos remunerativos de profesores que enseñarán en las nuevas carreras técnicas profesionales. Los novísimos ingresantes, correctamente formados en el patio de la primera casa superior de estudios, esperaban con paciencia la llegada del principal artífice como es el alcalde Pacho Mendoza, el cual les dio palabras de aliento. Luego, les recordó que la ceremonia es un acto histórico porque después de 24 años, se implementan tres nuevas carreras como Secretariado Ejecutivo, Construcción Civil y Contabilidad. Empezamos poniendo un granito de arena desde que se ha comenzado a hacer el proyecto para estas carreras profesionales, a través de un largo camino que son 24 años. Hace 24 años ha sido creado el instituto con dos carreras. Más adelante, la autoridad de DIL afirmó que nos desarrollamos sembrando conocimientos y eso es precisamente lo que hacen en el tecnológico. Lo que necesitamos para el progreso y desarrollo son dos cosas fundamentales. Primero, dar paz y tranquilidad a la población. Segundo, es sembrar confianza y conocimiento en la juventud, los cuales recibirán en esta casa de estudios que cuenta con destacados profesionales. Quiero primero felicitar, yo sé que acá el tecnológico, como profesionales que tienen, son profesionales excelentes. Saquen el jugo ustedes el conocimiento que ellos tienen para que ellos puedan votar. Todos los conocimientos son ustedes, felicito también a la plana docente de este prestigioso instituto. Y a ustedes jóvenes, quiero felicitarles por haber tomado esa decisión que definitivamente hoy día va a cambiar sus vidas. Por su parte, Juan Carlos Rioja Taricuarima, director de la mencionada Casa de Estudios Alma Mater de la Educación Superior en la provincia, dijo que es un orgullo que en el examen y admisión faltara espacio. Ello debido a que por más de 20 años funcionó con dos carreras técnicas profesionales y los jóvenes buscaban nuevas alternativas. Promovió fuertes aplausos por la inversión que realiza el gobierno local. Luego se procedió a la firma de convenio por el cual la Municipalidad Provincial de Atalaya correrá con la remuneración mensual de seis profesionales que dictarán clases en las novísimas carreras profesionales. Francisco Mendoza de Sousa fue el primero en rubricar su firma en el documento. Seguidamente hizo lo propio Rioja Taricuarima, director del Tecnológico Público de Atalaya. Francisco Mendoza de Sousa. Francisco Mendoza de Sousa.